Me llevan a una casa después de varios meses de pasar en el hospital Rosales y nadie me reclamaba. Me llega una tía y me dice, yo soy tu tía, no vamos a ir para nuestra casa, ahí vas a vivir, ahí vas a estar. Y nadie te conoce ahí, no hay problemas ahí. Me meten a la casa, mi casa no tenía cuadras, hermano, no tenía ventanas, no tenía puertas. Y después de varios días, hermano, de pasar ahí en esa degradación, con exámenes en la mano, los tendones estaban rotos, los pies se me habían enrollado, uno hacia atrás y la palma del pie me había estopado en la parte de la canilla. Oiga, era imposible que yo caminara, sentado en una silla de ruedas. Después de dos años y medio, estar en esa condición, llega un día una gente amarrada de la cabeza y toca la puerta de la casa donde vivíamos. Y empieza a decirle, señora, hemos estado en ayuda y lloración y hemos visto que el señor nos ha mostrado que en esta casa hay un joven que Dios quiere sanar y quiere bendecir. Aquella mujer dijo, no, aquí no van a entrar ustedes, ustedes son raros, ustedes son locos, ustedes son fanáticos. Yo no quiero bullas, se va aquella gente. Luego después regresa, tocan la puerta otra vez y le dicen, señora, por favor, hemos estado en ayuda y lloración. Y hemos visto, hemos recibido que aquí hay un joven que está paralítico y que Dios quiere hacer una obra en él. Ella dijo, no van a entrar. Luego al tercer día, qué bueno cuando la iglesia del señor sabe lo importante que son las salvas, el estar aquí. Esta es una ganancia para la iglesia. Dios respalda su palabra. Dios lo va a bendecir. Porque cuando la iglesia se dispone, el poder y el milagro de Dios sucede. En la vida de los amigos, de los hermanos, a su nombre. Cuando dan gloria a Dios por eso. Aquella gente le dijeron, señora, a nosotros no nos interesa. Pero que le cumplimos a Dios, le cumplimos. Y aquí afuera en el pasaje vamos a hacer el culto. Que la señora dijo, no, 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 no. Cállense. Mi vecino es el sacristán. Y yo no quiero problemas con el señor cura. Qué tremendo. Mi abuela y mi tía eran hechiceras, eran brujas. Mi abuela tenía tantas amistades, de tantos trabajitos que les habían hecho. Oigan, mi hermano, que cuando ella murió, ni una sola, solamente mi tía la veló. Solamente ella la veló. Y pasa que aquella gente llega en el cuarto, hermanos, y empiezan a decir, gracias, señor, porque tú no mientes. Y empiezan a orar. Ellos no gritaron, ellos no patalearon, ellos no brincaron, ellos no hicieron nada, solamente dijeron, gracias, señor. Se me acerca el primero, el anciano, y me dice, hijo, ¿quieres dar a Cristo? Y yo le digo, no, no, no. Luego se retira, y se me acerca un jovencito, ¿cuántos jóvenes están aquí de Dios? Levanten la mano y digan, yo soy de Dios. Se acerca aquel jovencito y me dice, hermanito, oiga, me estaba diciendo, hermanito, yo no era convertible, era un asesino, era un hijo del diablo, primo hermano del anticristo. Hermano, él no era nadie, pero él me estaba diciendo, hermano, usted, la iglesia, nosotros tenemos que aprender a ver con los ojos de la fe. Nunca andé diciendo que este lugar está perdido. Nunca andé diciendo que la juventud de este lugar se la va a llevar el diablo. Declare a los jóvenes predicadores de la palabra de Dios en este lugar. Declare a los vecinos convertidos. Declare a este lugar bendecido por la gloria de Dios en ellos. Amén. Bendito sea Dios. El hermanito quiere aceptar a Cristo. El hombre es orgulloso, el hombre es petulante, pero ni lo orgullo ni la petulancia podrá librarle cuando Dios se empiece a tratar con él. Dios toca donde más no duele. Y Dios te va a apretar si tú no entiendes a la buena, pues entonces a las malas. Aquel jovencito se aparta y dice, ya estuvo, dijo el anciano. Y empezaron a decir así, gracias, señor, porque él está sano. Y yo empecé a llorar, pero de cólera. Y dije, esta gente, si en realidad no entiendo que son locos. ¿Cómo voy a estar sano si mis piernas están enrolladas? ¿Cómo voy a estar sano si no puedo hablar? Mi lengua no me respondía. Oiga, pasó martes, miércoles, jueves, el viernes. Doce de la noche, el cuarto no tenía puertas ni ventanas, tenía cortinas. Entraba una brisa, hermanos, helada que el cuarto. Y así entre dormidos y despiertos, como algunos que están en esta tarde y en este lugar. Hermano, empecé a buscar la cobija y empecé a ver que mis piernas estaban estiradas para la gloria del Señor. ¡Aleluya! Es que cuando Dios dice, lo hago, lo hace el Señor. Dale esa ofrenda de aplauso a Dios por eso. Me paro de aquel lugar y agarrándole, le grito, ¡Tía! Y hoy aquel grito, aquella mujer, y llega, gracias, niño de Atoche, para hacer el milagro. No hay niño de Atoche que tenga poder como lo tiene la mano de Jesús de Nazaret. Es que el que sana se llama Cristo. El que sana se llama Dios. El que tiene poder para obrar el milagro en ti, se llama Jesús de Nazaret. ¡A su nombre! ¿Cuánto da gloria a Dios? ¡No es San Simón ni San Jerónimo! No es Aniceto Molina, señores. No es el alcalde, no es María, no es el Papa, si ni convertido es. El único que puede ayudarnos se llama Jesús. ¡Se llama Jesús! ¡Se llama Jesús! ¡Se llama Jesús! ¡A su nombre! ¡Ay, ya le dio miedo porque le toqué al Papa! ¡Gloria a Dios! Me dijo alguien ahí, no predica así, ¿qué? La mentira es mentira y la verdad es verdad. ¡Amén! 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 Hablar, cuando eso se da cuenta, el director del hospital Rosales con tres médicos más, llegan a las casas donde mis tías y dicen, es que es imposible, imposible para ellos, posible para Dios. Que lo que estás sufriendo esta tarde, que crees que Dios no te puede ayudar, que lo que estás sufriendo, que has puesto tu confianza en el médico, que lo que estás sufriendo, que has puesto la confianza en los abogados, que lo que estás haciendo, mi hermana y hermano, poniendo tu confianza en algo que no tiene fundamento, yo te digo esta tarde y te testifico, pon tu confianza en la presencia del Dios divino, porque ahí está la respuesta para nosotros, ahí está la respuesta, ahí está la respuesta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aplausos bien fuerte al Rey por eso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Disparos en la parte de la columna. Era pandillero aquel joven, tenía 17 años de edad. Llegamos a la casa y me dice aquella señora, si Dios hace el milagro, le digo que a toda la familia nos vamos a convertir a Jesús. Yo le digo, señora, Dios no puede ser tentado, cuando Dios quiere lo va a hacer, y si a Dios no le place, no lo hace. ¡Aleluya bendito sea! Empezamos a orar por aquel joven, hermano, 15 minutos llevábamos orando, me le acerco a aquel jovencito y le digo, hijo, ¿crees que Cristo te puede salvar y te puede ayudar esta tarde? Llorando me dice, sí hermano, yo creo, te arrepientes de tus pecados, sí hermano, yo me arrepiento y empiezo a orar aquel joven, diciendo, perdóname señor, perdóname señor, perdóname, oiga 15 minutos, y aquel joven me dijo, yo me quiero levantar, y empiezo a caminar en aquella casa para la gloria de Dios, es que nada es imposible para Jesús, nada es imposible para Dios, Dios tiene poder, dale su ofrenda de aplauso a Dios por eso. Aquí no venimos exaltando al hombre, no, mi hermano, si estamos de pie por misericordia de Dios,